10 de la mañana 47 minutos y esta música nos indica que ha llegado el momento de la información deportiva. Presentan Enrique Janino, consultora y global argentina del contador Marcelo Bondoni y asociados. En momentos de crisis se encuentran las oportunidades. Capacitarse, marcar objetivos, arriesgar y confiar son las claves para el éxito. Consultora y global argentina te acompaña para facilitar tu búsqueda. Seguinos en Instagram como arroba y global argentina o acércate a nuestras oficinas en Torremacú. Estudio jurídico Laborde y Laborde, Belgrano 1667. Ferretería Bragabul, que incorporó la prestigiosa línea de pinturas Fadepa, es representante exclusivo en Bragado. Pasa por el local de General Paz 1440 y consulta precios. Bragabul, siempre pensando en vos. Fletes y comisiones Narvaez te hace la vida más fácil contra reembolso redespachos y trámites. Nuestros destinos son Obrien, Morse, Junín, Chacabuco, Alberti, Chivilcoy, Buenos Aires y el Conurbano. Comunicate al 555069 o acércate a nuestro depósito en Elizondo 2636. Enrique, buenos días, buen martes. ¿Cómo te va? Hola Nico, ¿cómo estás? El placer de saludarte. Buen martes para vos también, para todo el equipo, oyentes y televidentes del Megáfono y en especial para todos los abogados también. Feliz día para ellos, para mi tío Sebastián Giansanti, para la familia Laborde también, que hay muchos abogados que siempre nos acompañan. Bueno, así que feliz día para todos ellos. Bueno, Quique, vamos a empezar, si te parece, por supuesto, con el desarrollo de toda la información deportiva, porque hay varios títulos para analizar y para repasar. Por ejemplo, lo que sucede con la definición de los Juegos Banerenses en la etapa regional. Contanos, Enrique. Sí, porque hubo actividad ayer, la habrá y la hay en estos momentos. Ayer, malas noticias para Bragado, porque las dos disciplinas en las cuales compitió han quedado eliminadas en diferentes instancias. Volley Sub-18 masculino, con alumnos de la escuela industrial, que ahí tenemos en imágenes, perdieron ante Alem las semifinales, que se han quedado a un paso nada más de la clasificación. Y por el lado del Futsal Sub-16, también masculino, en este caso perdieron ante Arenales los cuartos de final, pero con una diferencia bastante amplia y bueno, no les dio para clasificar lamentablemente a las finales en Mar del Plata, que se van a dar en muy pocos días, en menos de un mes. Y hoy, en junín, habrá pruebas de atletismo con diferentes protagonistas locales. Ojalá que en este caso se den resultados positivos. Bueno, Quique, más títulos, más temas y más disciplinas. En este caso vamos a hablar acerca de la actualidad del básquet, o mejor dicho, de la agenda de la primera división. Un adelanto, porque justamente los lunes se definen muchas cosas de lo que van a pasar después el fin de semana. En este caso, en el básquet tendremos mucha actividad puntualmente en nuestra ciudad, Nico. El viernes y el domingo. El viernes Millonarios o la primera división va a recibir por la cuarta fecha del torneo de la Asociación de Chivilcoy a San Lorenzo de dicha ciudad. Viernes 21 a 30 horas, Millonarios o San Lorenzo. Y el domingo, a las 7 y media de la tarde, en la cancha de Bragado Club, va a estar jugando en tricolor su primer partido como local en esta categoría, ante Racing de Chivilcoy, que viene de ganarle a Millonarios. Así que ese partido se va a dar domingo 7 y media en la cancha de Bragado Club. Ojalá que puedan ganar ambos equipos. Lo bueno dentro de todo es que los dos encuentros se van a dar en nuestra ciudad y por días separados. Así que se puede elegir ver tranquilamente los dos partidos. Eso el viernes como el domingo. Pero no va a ser lo único que tendremos en nuestra ciudad en manera de agenda, de adelantar, sino también tenemos para hablar del fútbol local, porque ya conocemos cuánto se van a jugar los partidos. De la primera y del ascenso, pero acá vamos a marcar la primera división. Dale, Quique. Bueno, vamos a hablar justamente de la Liga Bragadense de Fútbol, de la agenda, de la fecha 4. Un poco lo habéis adelantado, ya está definida. Así que seguimos repasando agendas y seguimos, por supuesto, agendando, valga la redundancia, las actividades para el próximo fin de semana. Sí. Fecha 4 del torneo de primera división de la Liga Bragadense. Zona A, zona B, más allá de qué zona está cada uno de los equipos, que ahí tenemos la tabla de posiciones en imágenes, con Bragado Club Esportivo y El Verde con la misma cantidad de puntos, al igual que Última Poco, perdón, no. Bragado Club Esportivo y El Verde, la misma cantidad de puntos en la zona A, son quienes lideran en este momento. Faltan muchas fechas por delante y clasifican los primeros cuatro, así que mucho no va a cambiar. Y se van a jugar dos partidos el sábado y cuatro el domingo. El primer partido se va a dar el sábado a las cuatro de la tarde en el complejo entre Nuevo Horizonte y el Sindicato de Empleos Municipales. A esa misma hora, pero en Guarnes, van a estar jugando el local ante Comodoro. Y el domingo, el resto de los partidos. Hay muchos que se van a dar en la misma hora, obviamente en diferentes canchas. El domingo a las dos de la tarde, en el complejo, va a estar jugando Salaberry ante Juventus. Una vez que termine ese partido, en la misma cancha, van a jugar El Verde ante Esportivo. Y a las tres y media de la tarde del día domingo, habrá dos partidos para elegir a esa misma hora. En la cancha de Bragado Club va a jugar El Tricolor ante el Último Foco. Y en Mechita va a estar jugando San Martín ante Villa Tranquila. El ascenso va a jugar los tres partidos el día domingo en Alberti. Pero eso lo mencionaremos más adelante, porque todavía tenemos varios días para contar información. Sin lugar a dudas, mucho fútbol este fin de semana. Y mucho fútbol hoy también a nivel nacional, fútbol argentino. Porque vamos a hablar acerca de un encuentro esta noche de la Copa Sudamericana que tiene como uno de los protagonistas a estudiantes, ¿no? Sí, Alpincha, uno de los equipos más coperos que tiene nuestro país, que en el plano internacional se ha destacado y mucho hace décadas pasadas. Bueno, en el 2009 ganó la Copa Libertadores por última vez. Ahora está a un paso. Tiene que revertir la serie para meterse entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana y buscará dar vuelta a la historia hoy, 21 a 30 horas, en su cancha de Tierra de Campeones, en uno entre 55 y 57. Ante el Corinthians, nada más y nada menos. Un partido muy copero entre un equipo argentino y uno brasilero. El Corinthians es un gran equipo que se ha armado para pelear esta competición. Ha ganado por la mínima el primer partido en su cancha. Bueno, a estudiantes con el 1 a 0 le alcanza para estirar un poco más la serie, definir en los penales, pero buscará ganar en el tiempo reglamentario y clasificar y jugar las semifinales de Copa Sudamericana. Con todo su público a favor, el equipo de Eduardo Domínguez buscará meterse una vez más en el plano bastante exclusivo de los mejores del plano internacional. Bueno, veremos qué pasa, ¿eh? Luego, más adelante. Ojalá, por supuesto, poder anotar un poroto más para el equipo de estudiantes. Así que, bueno, con muchas expectativas. Quique, a las 12 nos reencontramos en un ratito nuevamente con la rosca deportiva. Te pido un adelanto de algunos de los temas que vas a desarrollar hoy. Vamos a estar repasando estos principales títulos y a la espera de conocer lo de los Juegos Bolaerenses, que es lo que se está jugando en estos momentos. Así que no va a variar mucho la información. Más allá de los Juegos Bolaerenses, ahí sí tendremos para por ahí. No lo sabes, dependiendo hasta qué instancias llegan los deportistas para mencionarlo o no en la rosca deportiva. Gracias, Quique, como siempre, por el desarrollo de toda la info. Nos reencontramos mañana en vivo, en La Mega, por supuesto, y en un ratito en la rosca deportiva. ¿Te parece? Así va a ser. Abrazo grande y saludo para todos. Que tengan un excelente martes. Presentó la información deportiva, consultora y global argentina del contador Marcelo Bondoni y asociados. En momentos de crisis se encuentran las oportunidades. Capacitarse, marcar objetivos, arriesgar y confiar son las claves para el éxito. Consultora y global argentina te acompaña para facilitar tu búsqueda. Seguinos en Instagram como arroba y global argentina o si no, acercate a nuestras oficinas en Torremacú. Estudio jurídico Laborde y Laborde, Belgrano 1667. Ferretería Bragabul, que incorporó la prestigiosa niña de pinturas Fadepa. Es representante exclusivo en Bragado. Pasa por el local de General Paz 1440 y consulta precios. Bragabul, siempre pensando en vos. Fletes y comisiones Narváez te hace la vida más fácil. Contra, reembolso, redespachos y trámites. Nuestros destinos son Obrien, Morse, Junín, Chacabuco, Alberti, Chivilcoy, Buenos Aires y el Conurbano. Comunicate al 55 50 69 o si no, acercate a nuestro depósito en Elizondo 2636.